Por los caminos que he recorrido Tantos amores que yo he dejado Amores que yo he perdido Queriendo hallar lo que no he podido Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo mi venida Ya no tengo nada pedazo Ahora quiero que yo quiero Quiero que yo he despreciado No quiero que darte solo esta vida A primer lado Quiero que a mi me quiera Como el cielo Quiero que me escapado Ahora quiero vivir para que Quiero que yo he despreciado Ya me siento abandonado Ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera Ya me va a dar la pena Ahora quiero que yo he despreciado No quiero que darte solo esta vida Que yo he despreciado Quiero que yo he despreciado Quiero que yo he despreciado Ahora quiero que yo he despreciado De este año Ora Por los caminos de mi corrido A los amores que ya dejaron Tantos ojos en el perdido Que viento allá lo que no he podido Ya no me siento abandonado Ya no me siento despreciado Ya no tengo quien te quiera Ya me voy a tener pecado Ahora quiero vivir para querer Lo que he despreciado No quiero olvidarme solo de que está mi lápida De un lado Quiero que a mí me quiera Como en el dedo que me he despreciado Ahora quiero vivir para querer Lo que he despreciado No quiero olvidarme solo de que está mi lápida